Entre los símbolos de la temporada navideña destaca la flor de Pascua, un arbusto con una pequeña flor amarilla que pasa inadvertida si no ostentara en sus pétalos y grandes hojas los tonos rojos y verdes más bellos en esta época del año, capaz de inspirar y comunicar sentimientos de paz, armonía y hermandad en gran parte de nuestro planeta. Conocida también como flor de Nochebuena, estrella de Navidad y como guacamayo en algunas regiones del territorio guatemalteco, es una planta nativa de Mesoamérica, específicamente de México y Guatemala, que se ha extendido en todo el mundo. La flor de Pascua tiene antecedentes prehispánicos y fue utilizada después por los sacerdotes católicos durante la época colonial para adornar las iglesias durante las celebraciones navideñas. Sin embargo, el inicio de su expansión al resto del mundo se atribuye a Joel Robert Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, aficionado a la botánica, quien la introdujo en su país en 1825. Por ese motivo, en dicha nación a la flor de Pascua se le conoce como Poinsettia, en su honor, y desde 1991, el 12 de diciembre fue declarado en Estados Unidos como Día Nacional de la Poinsettia. Desde el hallazgo de Poinsett transcurrió más de un siglo para que diera inicio su popularización y comercialización en Estados Unidos, cuando Paul Ecke, perteneciente a la tercera generación de la familia Ecke, migrantes alemanes establecidos en Los Ángeles, promovió el uso de esta planta durante la estación invernal. Además, transformó el mercado utilizando esquejes, segmentos de tallo, enviados por avión en lugar de plantas maduras expedidas por tren, como se hacía entonces, y repartía gratuitamente macetas con las plantas a las emisoras de televisión para que aparecieran desde el Día de Acción de Gracias hasta la Navidad. Actualmente, la flor de Pascua está presente en millones de hogares de todo el mundo. La expansión de su preferencia ocurre a partir de la tradición anglosajona que introdujo el árbol de Navidad, en la cual la flor de Pascua pasó a ocupar un papel simbólico universal. En Guatemala, en la región de Zacatepeques, en los alrededores de Antigua Guatemala, se producen todas las variedades de flor de Pascua y se exportan más de 42 millones de plantas en diferentes tamaños de acuerdo con la época.